¡Suscríbete al canal! Veremos paso a paso cómo es que estas personas llevaron a cabo una de las historias policiales más sórdidas de las que se tenga recuerdo. Durante la jornada de este día miércoles fueron apareciendo diversos datos que proporcionaron mayor información sobre este caso. La ruta de este macabro crimen dejó a todos boquiabiertos. El asesinato ocurrió en la misma casa de Nibaldo. Joana lo engañó para que éste la recibiera. Ahí es donde toda esta historia comenzó. En ese lugar le proporcionaron las primeras heridas cortopunzantes con un cerrucho. Eso según la confesión de la mujer. Con esa misma herramienta lo habrían descuartizado. Y una vez que Nibaldo ya estaba muerto, Joana se habría fotografiado con él. ¿Dónde fue el delito fiscal? ¿Dónde se cometió el homicidio? En el domicilio del afectado. ¿Se maneja? Hasta el momento tenemos establecido que el delito se comete ahí. Hay una dinámica que hay que evidenciar con todos estos rastros criminológicos y evidencia científica que estamos rescatando todavía. Joana y Francisco trasladaron el cuerpo ya sin vida de Nibaldo Villegas al sector de Laguna Verde. Según la confesión de ellos, ahí comenzaron una fogata para deshacerse del profesor de 50 años. Los restos los dejaron en la playa y a los pocos días regresaron para retirar el cuerpo, ya que se habían arrepentido de dejarlo ahí. La policía de investigaciones realizó un importante hallazgo en el lugar. Pudimos encontrar un resto de una fogata que presentan diversos trozos de restos óseos, calcinados, como también algunos utensilios personales que podrían corresponder a la víctima. Entre estos, unos pendrive, unos marcos de lentes y también se encontró un teléfono celular, que según el relato que señalan los imputados, podría corresponder al teléfono de la víctima. En los descensos que se practicó aquí en la ladera del cerro, se encontró una sábana de dos plazas aproximadamente, la cual está completamente impregnada con saña. Una vez que se arrepintieron de dejar los restos de Nivaldo en Laguna Verde, tomaron su cuerpo y lo trasladaron hacia Valparaíso. Ahí arrojaron el torso del profesor días después. Apareció flotando en pleno Muelle Prat. Ellos manifiestan que efectúan una fogata acá en el sector de la playa Las Docas, donde habrían tratado de ocultar el cuerpo. No obstante, no pudieron y habrían vuelto y retirado la especie, o sea, las partes y las lanzan al mar. Pero la pista clave para dar con los asesinos de Nivaldo Villegas es que Francisco Silva utilizó la tarjeta de crédito del profesor para realizar un giro de dinero. El descario era tal que incluso utilizó la chaqueta del profesor para hacerse pasar por él. Las cámaras así lo captaron. La ambición le terminó jugando en contra a estos criminales. Familiares aseguran que siempre sospecharon de Joana. Ella incluso había intentado retirar el cuerpo de Nivaldo desde el servicio médico legal y aseguran que realizaba falsas rifas para poder costear el velorio. Siempre supo, siempre supo que era ella. Necesitábamos pruebas. La PDI se la jugó. Tardó en un principio, pero después le dio con todo y gracias a Dios ya tenemos los resultados. Ella es la asesina, va a estar tras las rejas y nada, justicia, justicia para mi tío. El círculo de enemigos que podría haber tenido él era demasiado reducido, demasiado reducido. Así que era cosa de tiempo no más. Problemas familiares habrían provocado la rabia de su ex esposa. Motivos económicos también serían presentes. Al estar aún legalmente casados, todos los bienes del profesor habrían ido a parar al bolsillo de Joana una vez que Nivaldo falleciera. Todavía faltan aristas para conocer el que sin dudas es uno de los crímenes más macabros del último tiempo. Hemos reconstruido en detalle la macabra ruta de Joana y Francisco, los asesinos del profesor Nivaldo Villegas y de cómo esta ruta los fue haciendo cometer errores, errores garrafales para sus propósitos. Gracias a Dios, gracias a esos errores, ellos hoy día están tras las rejas. Se incorpora Connie Roberts y ahí tenemos a Ignacio Olivas desde la playa Las Docas. El epicentro de lo que hoy día son las pericias. Yo tenía una pregunta para el general o el inspector, cualquiera de los dos. Si estamos en un proceso de suma urgencia por encontrar los restos del profesor, ¿no puede la justicia tomar a estas dos personas y llevarlas al lugar y decirles dónde lo hicieron, dónde lo lanzaron, dónde lo ocultaron? ¿Como una especie de reconstitución de escena, Claudio? Todavía en este proceso, en esta etapa del proceso no, porque aquí no hay un juicio todavía. ¿Está en la impresión preventiva? Sí, no, pero es que recién va a partir ahora, o sea, ahora podríamos comenzar a solicitarse diligencia, pero en el entendido de que ellos renuncian a su derecho a guardar silencio. Porque si ellos simplemente, acuerden que aquí todas las imputaciones las tiene que efectuar el Ministerio Público, que tiene que hacer toda la pena aquí del Ministerio Público, ellos simplemente se tienen que sentar y quedarse callados. Es que no lo hicieron, dice. Es que ese es el problema, que yo sí creo que lo hicieron, porque si no, tendríamos las partes del cuerpo, por ejemplo, que faltan. Si hubiesen confesado realmente, no estaría todavía la policía efectuando el despliegue, buscando lo que falta, porque sería, o el acantilado sería el mar, simple, o el lugar puntual donde ellos declararon o colaboraron realmente con la justicia. Si lo que pasa es que aquí las policías se lo muy bien la pega, y vieron con todo. Porque van mis colegas, además con una ayuda ahí que está siendo muy importante, ellos no van al lugar exacto, no hay confesión que le diga, oye, yo dejé ahí, tal parte, tal lugar. No, no, las DOCAS le están diciendo. ¿En serio? Pero yo, a ver, si uno lee el artículo, al menos que viene en las últimas noticias, y pareciera que manejan toda la información, o sea, ¿cómo llegaron a las DOCAS? ¿Cómo llegaron a esa playa? Antenas, antenas de celulares, peajes, mensajes, teléfonos infiltrados, o sea, tenían todos la policía, si la policía viene hace días persiguiendo a esta gente. La escucha telefónica, porque yo entiendo, insisto, en ese punto, creo que hay escuchas telefónicas de... Hoy en día, en la página 2 de las últimas noticias, viene la siguiente noticia. El fiscal contó cómo pilló a la ex del profesor de Villa Alemana. Y aquí hay varias claves que nos permiten esclarecer todas estas situaciones. Por ejemplo, a las 8 de la noche con 26 minutos, el fiscal de Valparaiso, José Miguel Zubiabre, asegura que el viernes 10 de agosto, a esta hora a las 8 con 26, comenzó la emboscada que le costaría la vida al profesor Nivaldo Villegas Gutiérrez. Cuenta que Joana Hernández, la aún esposa del hombre que hacía clases de computación en Quilpue, y el pololo de ella, Francisco Silva Ález, estaban a pocas cuadras del domicilio del afectado. ¿Cómo lo supo el fiscal? Lo que acaba de preguntar nuestra Connie Roberts. Por los celulares de ambos imputados. Apenas desapareció el profesor, la policía obtuvo el número de celular de él y gracias a información de la compañía de teléfonos, determinó que otros números había interactuado con ella. Con esa información, este lunes, el tribunal de esta ciudad le otorgó al Ministerio Público la autorización judicial para conocer el tráfico de voz, el de datos y los rangos de las antenas de los teléfonos que se comunicaron con la víctima. Cuenta el fiscal. Uno de ellos era el de Joana Hernández, que a su vez había interactuado con el de Francisco Silva. ¿Recuerdan que Joana dijo que había hablado con Nivaldo, con el profesor a las 8 y tanto? Habló con Nivaldo y luego inmediatamente habla con Francisco. Y a mi juicio le confirma en ese instante que la reunión va. Exacto. Y que el plan se pone en martes. Pero ¿cómo llegaron las docas? Porque seguramente en el tiempo que estuvieron las docas también estuvieron efectuando llamados y la triangulación los ubica en ese punto y por eso llegan a esta calle. De hecho, ni siquiera tiene que estar llamando para que el teléfono sea triangulado. Solo con que esté encendido. Mira, solo encendió, se conecta a un entero. Acuérdense que alrededor de las 3 de la mañana, 3 y tanto, lo que hace Francisco es, o Joana, no recuerdo, ¿quién sube a su Facebook este texto diciendo que están en el mirador de siempre? Francisco. Él. Francisco, sí. Mira. Eso, al subir ese texto, estamos en el mirador de siempre como una especie de coartada. Lo que está haciendo es que también se triangule la georreferencia donde está él. Mira, 3 y media de la mañana. En la publicación, Juli, fue a las... 3 y tanto. 3 y tanto. 3 y media. Vea, los celulares de los imputados aparecen posicionados en una antena del sector Las Docas en Laguna Verde, separada por un camino de más de 45 kilómetros de Villa Alemana hasta ese lugar. Entonces, el fiscal dice, ¿qué está haciendo esta persona a las 8 de la noche cerca de la casa del profesor y luego a las 3 y media en Las Docas? Aquí hay algo que está. Pero en ese mismo artículo, pero sabe que, inspector, en ese mismo reportaje de las últimas noticias aparece, por eso yo no creo que hayan optado por guardar silencio, porque parece que las dos versiones de los dos imputados calzan exactamente. Entonces, ¿cómo te dicen que calzan las versiones si es que ellos optaron por el silencio? Es que yo, personalmente, si tú me preguntas, yo realmente de todas las investigaciones que me ha tocado ver en la carpeta de investigación y verla en los medios, los medios siempre se van a hacer unos patinazos del porte de un buque. Porque ellos no pueden haber tenido acceso a la información, ellos saben solamente lo que les comentan. Y lo que te dice el fiscal es que ellos nunca declararon ni que llegaron a las Docas por la confesión. Llegaron a las Docas por la triangulación de las antenas, llegaron a los cajeros por las cámaras. El fiscal dijo, lo que ellos señalan nos permite llegar a la conclusión de que va, va, va. Lo que ellos señalan. Exacto, participación directa y premeditada. Lo que pasa es que aquí todo se ha concentrado en la familia de Nibaldo, en la familia de Joana y no tenemos la versión de los abogados defensores. Claro. Y ellos también hablaron ayer. Ah, sí. Ellos hablaron ayer y confirmaron que ellos querían que su defendido no llegara a la prisión preventiva, sino que quedaran con arresto domiciliario y con firma. Obvio, obvio. Y están argumentando que han colaborado en todo momento con la investigación. Es que es imposible, porque si colaboran con la investigación, es imposible decir, yo los maté y pedir que quedes con arresto domiciliario. Es obvio que hay que cumplir preventiva. Bueno, es parte de la pega del abogado defensor. No, es que no tiene sentido. Si colaboras con la investigación, es para entregarte. No, ahí Claudio tiene un punto, una cosa lógica. O sea, no va a haber ningún abogado defensor que, sí, declárate culpable, te defiendo. Y te quedas con prisión y quedas con arresto domiciliario. Lo que pasa es que yo creo que hay parte, no es ni uno ni el otro. Lo otro. No hubo una confesión total, ni tampoco no dijeron nada, ni guardaron silencio. O sea, acá hay algo que está todavía de manera ambigua. Inspector, ¿usted quería decir algo? No, el general quiere decir algo más interesante. Ah, después de usted. Adelante, pase. Adelante, amigo. Por favor, la música. Adelante, general. La música. Eche, eche, eche fuera nomás. Love story. No, es que estábamos conversando con el inspector de que hay algo que nos calza dentro de la dinámica del caso. A ver. Me explico. La cita de ese día a día fue alrededor de las 23 horas. Sí. ¿Cierto? El encuentro en la casa Aníbal. El encuentro. Y el segundo evento que tenemos es el cajero automático alrededor de las 3 de la mañana. Correcto. Exacto. Si uno está a las 23 horas y comienza la conversación, comienzan los actos preparativos para poder inhibir la conciencia de este profesor, démonos una hora. Vale decir, estamos alrededor de las 00 horas. Exacto. ¿Cierto? Insisto, a las 3 de la mañana tenemos que estar en el cajero. Tenemos 3 horas. En 3 horas se puede cometer el crimen, se puede desmembrar un cuerpo, se puede limpiar la escena del crimen, se puede transportar el cadáver hasta el cajero. Eso es imposible, lo cual me hace reflexionar que tiene que haber un segundo sitio del suceso donde se produjo el hecho más trágico. De acuerdo con usted. Claro, porque mira lo que dice el general, tiene este sentido, hay dos de los cortes, hasta donde uno sabe también, pues de repente le meten información a uno, arrapa, que uno cometa errores también. Pero espero que haya sido leal esta información, que dos de los cortes nada más son comillas perfectas. Y los otros cortes no lo son, o sea, son apurados. Y van contra el tiempo. Entonces, a menos de que haya un segundo sitio de suceso y vamos a salir con este desaguisado en unos días más. ¿A menos de eso? Porque es que la gente no entiende esto. ¿Puedo hacer una pregunta, Héctor? Pero antes de que hay una cosita, mira. La gente no entiende esto. Y no tiene por qué entenderlo. Vamos a decirlo cuidadosamente, para que no nos tiren las orejas. Es un mar de sangre, mi querido. Es que eso es lo que a mí no me calza. Y eso no puede haber sido en la cama, en el colchón y haberlo dado vuelta. Es imposible. A menos que... Porque cuando dicen que el sitio de suceso fue la cama, es imposible que lo haya limpiado. Ahí yo voy a otra teoría. Y ahí comparto contigo que no confesaron todo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no quedó claro ni de parte del fiscal, ni de nadie en dónde fue que ocurrió la segunda parte del crimen. Exacto. O sea, como que hay gente que dice que... O sea, hay versiones que hablan de que fue en la cama de Nibaldo, cosa que a mí me parece imposible. Porque ahí yo vuelvo a retomar las palabras del inspector que donde lamentablemente se cometen es este tipo de atrocidades latinas. Nunca en la cama. O sea, y eso lo puede ver cualquier persona que vea una serie de investigadores. O sea, ahí yo comparto con ustedes. Yo creo que ellos se fueron con lo que... Los dan vuelta al colchón y todo cuando lo apuñalan. En el tórax. Lo pueden haber cometido en la cama, el apuñalamiento. Pero lo que viene después no es... Yo tengo... Perdón, inspector, yo tengo otra teoría. Acuérdate de un caso armado. Lo hemos hecho. Ok. Acuérdate de un caso armado. Antes que me llegue a ir. Nada. A ver. Acuérdate del caso de Molina, de la señora que necesitó, comillas, cocinar las partes del cuerpo. Sí, pues. Por el problema de la sangre. ¿Lo había visto dónde ella? Perdón. En el cine, en la televisión. Tómate. Claro. Sabía lo difícil que era. Ahora, yo tengo otra teoría. Ellos dos son profesionales de la salud. Cualquier personal de la salud, sobre todo un técnico, sabe que si va a tener una persona sobre una cama en posición horizontal, lo primero que tiene que hacer es poner algo impermeable, un plástico. Yo estoy seguro que Francisco Silva llegó con un plástico. ¿Y por qué dio un puerto de colchón? Porque algo se les pasó. Un poco se les pasó. No, no solo un poco. Recuerda que también aparece ahí en las víctimas noticias, ha aparecido una sábana llena de sangre. Sí, claro. Pero ponen el plástico. Luego la sábana. Pero aún así, para poder hacer la atrocidad que hicieron después, es imposible que lo hayan hecho en la habitación, si no habían rastos de sangre. No, yo creo que lo hicieron a media. Es que... No, yo creo que... Ni siquiera yo creo que las puñaladas fueron en la casa. Sí, las puñaladas fueron... No, las puñaladas fueron... Porque la foto, la fotografía... Lo muestran muerto. Lo muestran a él muerto. Pero está en la casa. Sí, en su cama. En la cama. La fotografía lo muestran en su cama y la posición del brazo, para lo entendido... Es de rigidez mortuera. En criminología, hablan de una persona que ya está muerta. Igor Mortis. Claro. Pero tienen toda la razón. O sea, en tres horas, de las doce a las tres de la mañana, cuando saca el cajero automático, en general, tiene un muy buen ojo. Es imposible hacer todo eso. A mí sí, lo que más... Te juro que lo que más pena me da de todo esto, es que él fue ilusionado a este encuentro. Sí. Porque él, en el fondo, recordemos que ellos habían tenido algunos remember este último tiempo. Como ella, tal cual como ella lo había dicho, unos remember este último tiempo. O sea, unos reencuentros. Entonces, ella lo cita a él como para decir, si hay que conversemos por una posible reconciliación. Intentémoslo. Entonces, juntémonos. Y es por eso que él le miente a su familia, porque sabía que se iban a oponer a este encuentro. Les miente, le dice, ya, ténganme a mi hija, porque me voy a juntar con unos amigos, que fue su única versión para que le pudieran cuidar a la niñita. Entonces, él va ilusionado a juntarse con ella. Él va entusiasmado. O sea, quizás todavía, pese a que estaban en trámites de separación, él quizás todavía está enamorado de ella. O sea, ella... Es lo que más encuentro más terrible de toda esta historia. Ella no solo le quita la vida, ella le rompe el corazón dos veces. Porque ella, primero, le es infiel con Francisco Silva. Ella lo engaña. Eso genera... Él la descubre. Eso genera el quiebre, porque él la descubre. Y la descubre en lamentables circunstancias, como cualquier infidelidad que es descubierta. Pero ella, además, fue... Ella fue, a mi juicio, particularmente mala en ese episodio. Mala de adentro, porque... Sí. Se supo que había sido infiel y ella subía fotos con su amante o con su nueva pareja mientras todavía estaba viviendo con Nivaldo. Entonces, no solo le fue infiel, sino que le metió el dedo en la herida. Lo hizo sufrir. Le causó un dolor muy grande cuando él intentaba rehacer su vida con ella. Pero que es de una mujer. Sí, no, no. Claro, pero... Pero hasta el momento, digo yo. Aparece en la prensa llorando porque se llevaron a su marido. Y no, y hay unos postres que dicen, Nivaldo aparece, por Dios, por favor. Ah, cuando ella dice, él es mi pilar. Sabiendo lo que le hiciste. Culi, cuando ella dice, él es mi pilar, fundamental, y resulta que todos ahora sabemos que ella fue la que le quita la vida, es una persona detestable. Pero ella usa eso que dice la Connie, y usa ese buen sentimiento de él para citarlo. No, pero... Puntémonos, conversemos, arreglemos esto, lo ilusiona. Y él va todo ilusionado. Y termina perdiendo la vida, de esta forma... No, mala, pero... Espérate, el inspector está diciendo pausa. El inspector pausa. Tengo clarísimo que la víctima es fallecida, y le tengo harto respeto por lo que cuentan de él. Pero también agregamos este otro trascendido, que ya se ha dicho en los medios de comunicación por los demás, no estoy diciendo algo que sea ofensivo, pero que había una relación paralela más o menos frecuente entre los dos, y en conocimiento de la pareja que ella tenía. O sea, comillas, con autorización de la pareja. O sea, había una comunión íntima que ellos tenían y que era oculta. Es que se lo pasa que, inspector, yo creo que eso era parte de la estrategia. Eso es lo que dice. Eso es parte del plan. Tú, manténlo ilusionado siempre, siempre, siempre. Por eso es que yo no creo ni en la audición, ni en la ganancia de la casa. Yo pienso que hay otro... ¿Otro móvil? ...que no se ha investigado. Y que creo que no se va a investigar, que es lo peor. Porque nos echa abajo todo el armado que tienen mis colegas y el fiscal. ¿Pero qué podría hacer? Yo lo veo desde este punto de vista. No, de que hay... Hay algo que este señor sabía respecto a su mujer y a su pareja... ...que era tremendamente inconveniente para ella y para él. Tremendamente inconveniente.